Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com de este pedazo de canal de YouTube en el que ya somos 8.500 traders suscritos que participáis todos los días en los directos de Day Trading que hacemos de 9 y cuarto de la mañana hora local de Nueva York a 11 de la mañana hora local de Nueva York Day Trading en directo, en vivo con cuenta real de acciones americanas. Somos el único canal de YouTube que lo hace en castellano. Vamos a montar, vamos a ser el canal de YouTube más grande de traders de habla hispana Así que te invito a que te suscribas y a que veas todos los vídeos y nuestros directos porque son realmente divertidos y vas a aprender un montón Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección El Mejor Trader del Mundo Y hoy vamos a hablar de quién puede ser, quién puede ser el mejor trader del mundo ¿Quién podría ser según vuestro juicio? Veréis, esto es un debate abierto, extenso y podemos estar aquí todo el tiempo que queráis pero la realidad es que tenemos que focalizar un poco el tiro ¿Vale? Veréis, tenemos que distinguir en primer lugar entre inversores y traders Eso es lo principal Y luego entre mediáticos y no mediáticos ¿Vale? En primer lugar, un inversor ¿Quién es? Warren Buffett Warren Buffett es una persona que invierte, compra acciones de compañías y las compra a largo plazo ¿Vale? Esos no cuentan ¿Bien? Vamos a hacerlo así Y luego vamos a hablar de traders que son estos, somos nosotros traders, personas que se enfrentan todos los días a los mercados financieros Da igual de qué mercado estemos hablando de futuro, de forex de acciones americanas de criptodivisas La verdad es que me da un poco igual Pero somos personas que nos enfrentamos a los mercados todos los días para especular y poder sacar unos céntimos o dólares según el orden de magnitud según como veremos al mercado Estos son de los que me gustaría hablar Y luego tenemos que distinguir entre los mediáticos y los no mediáticos Es decir, los que conocemos porque tienen un canal de YouTube tienen una web tienen un blog tienen una cuenta en Instagram y los que no se conocen Evidentemente hay muchos que no se conocen que son excelentes traders y probablemente sean millonarios o multimillonarios porque es cierto que con el trading se puede ganar mucho dinero pero ojo, como siempre decimos en los vídeos es extremadamente difícil ser rentable haciendo trading y por supuesto ser millonario No nos dejemos engañar Esto es muy complicado Lo decimos siempre en los vídeos y por favor, tenedlo en cuenta Bueno, pues me gustaría que este vídeo se convirtiera en un pequeño foro y espero recibir vuestros comentarios y vuestras respuestas para ver cuál es según vuestro juicio o vuestra opinión el mejor trader del mundo por lo menos hasta ahora y para esto yo os invito a que veáis la lista de reproducción de esta sección que se llama el mejor trader del mundo en la que os presento a traders mediáticos que tienen un canal de YouTube para que les conozcáis aprendáis de ellos algunos con más o menos credibilidad pero bueno, están ahí hacen su operativa insisto, no voy a entrar si ah, no, es que este operan demo es que tal eso me da igual pero tienen canal de YouTube tienen algunos la mayoría tienen una academia de trading venden su curso su mentoría está bien ¿vale? eso es respetable pero me gustaría que hicierais que vierais esta lista de de reproducción de estos vídeos y según digáis dejéis un comentario aquí en este vídeo diciendo cuál para vosotros es el mejor trader del mundo de estos ¿vale? habrán otros muchos pero insisto yo creo que los más importantes al menos de habla hispana hay alguno también de extranjero si los he analizado y y creo que aquí tenemos bastante material ¿no? por ejemplo mirad el primero del que hablé fue de Borja de Borja Muñoz de Borja Tuve lo tenéis aquí ¿vale? por ejemplo vamos a ver a Borja ¡ah! los anuncios ya sé que me tengo que sacar la cuenta premium de YouTube para no ver los anuncios ya lo sé ya lo sé no me lo digáis porque ya lo sé por ejemplo Borja puede ser un candidato ¿vale? aunque él no opera ¿vale? por lo menos no lo muestra en directo pero bueno bueno pues ahí está Borja aquí está como no como no nuestro queridísimo Oliver Vélez que es como un predicador es una máquina este tío ¿vale? Oliver Vélez es americano pero traduce mucho de sus vídeos al castellano por ejemplo Alberto Chan por ejemplo Francisca Serrano por ejemplo Marcelo Arrambide ¿vale? que ya sabéis que tiene una academia de trading importantísima DTA además lo entrevistamos aquí en directo pero él no hace trading no muestra su operativa ¿vale? por ejemplo Daniel Tirado que es un trastornado que me encanta ¿vale? por ejemplo Ricky Gutiérrez que es un chaval muy joven y que también hace trading todos los días por ejemplo Warrior Trader que es extranjero también americano por ejemplo Mariday Trader por ejemplo Antonio Martínez ¿por qué no? ¿por qué no podría ser Antonio Martínez el mejor trader del mundo? por ejemplo Karina Fabi por ejemplo Vicen Castellanos que es un crack en el mundo en el mercado de los futuros por ejemplo el Rubén Cano y Oscar Maragón por ejemplo Josef Ahram por ejemplo Richard HC por ejemplo Zartex por ejemplo Experium Market que es Angelo Rico por ejemplo David Potau de Código Trading por ejemplo Gonzalo GNZ Gonzalo que también tiene una academia este día es súper famoso en Instagram ¿vale? y tiene unas stories realmente divertidas por ejemplo Meri Barak ¿vale? por ejemplo Daniel Mufdi por ejemplo David Alanzabal que es el fundador de Forex for a Living y también el fundador de Forex Day ese gran evento de trading que se hace todos los años en España por ejemplo Manuel de Tutorader.com en fin hay un montón estos son de los más mediáticos los más importantes es verdad que faltan muchos pero yo creo que aquí tenemos una buena base para votar ¿vale? o para dejar nuestra opinión o incluso algunos de los que no estén aquí que vosotros creáis que puede ser puede estar en el top 10 ¿vale? de los traders del mundo de los mejores traders del mundo me gustaría que dejarais un comentario y lo dijerais también también me gustaría que dejarais vuestra opinión sobre si pensáis que estas personas realmente tienen mucho dinero ¿no? porque qué difícil es ¿no? qué difícil es ganar mucho dinero mucho mucho dinero haciendo trading es cierto que el trading haciendo trading puede ganar dinero pero cantidades estratosféricas no lo sé por ejemplo mirad Meir Barak sabéis que es el fundador de Traenet bien Meir Barak hizo un vídeo explicando lo que ganó el año pasado lo tenéis aquí ¿vale? en la portada de la miniatura de este vídeo y ganó 263.000 dólares en un año ¿es mucho dinero? sí podríamos decir que es rico hombre rico rico millonario no lo sé es cierto que tengo una academia de trading que se llama Traenet que funciona genial y para mí yo soy alumno de Traenet también porque tengo una cuenta fundada yo opero con mi cuenta real de mi programa Student de Traenet y está francamente bien ¿vale? él tiene su proyecto que es Traenet y hace trading todos los días y ganó en un año 263.000 dólares está bien ¿no? además este tío opera en real esto es verdad ¿vale? este tío gana eso y ya está ¿cuánto puede ganar Oliver Vélez al año? no lo sé ¿cuánto puede ganar Alberto Chang al año? no lo sé son ricos hombre millonarios millonarios no ¿vale? pero sí ganan dinero sí ganan mucho dinero y viven bastante bien ¿vosotros creéis que realmente ganan tanto dinero como dicen? al menos alguno de ellos o todos y también os pregunto ¿vosotros qué esperáis del trading? ¿esperáis vivir bien? ¿esperáis tener un trabajo que dependa de vosotros solo y que os permita vivir con cierta libertad? no hablo de libertad financiera hablo de libertad de horario tiempo ¿vale? estás tú solo en tu casa trabajas no tienes que pelear con clientes con proveedores ¿vale? me gustaría que dijerais también que dejarais un comentario diciendo ¿cuál de estos os parece el mejor trader del mundo? si hay otro que no está aquí también comentarlo y también ¿qué esperáis del trading vosotros? ¿qué esperáis? o sea ¿cómo veis haciendo trading dentro de unos años? ¿no? ganando 3000 dólares al mes no sé 3000 dólares al mes son unos 150 dólares al día haciendo trading 150 dólares al día ¿eh? bueno yo en mi primera etapa me llegué a hacer 1800 dólares en 20 días ¿vale? luego palmé la cuenta evidentemente pero oye ¿se puede conseguir? ¿lo habéis conseguido? que es lo más importante ¿lo habéis conseguido? ¿cuánto ganáis haciendo day trading? ¿vivir bien? pensadlo y ahora quiero que dejéis ese comentario y que por supuesto suscribáis al canal y le deis a like a este vídeo os espero en los directos que hacemos todos los días también tenéis un curso gratuito en curso guiontrading.com y ojo cuidado que tenéis una sección de ofertas y promos muy interesantes entre ellas una por la que podéis abrir una cuenta real de 399 dólares para hacer day trading de acciones americanas os recuerdo que si llegáis a tiempo tenéis un sorteo abierto en el que podréis ganar sorteamos todas las semanas 5 cuentas demo pero con data real que eso es lo difícil ¿vale? son cuentas demo con data real cada semana 5 y además con un curso gratuito especial que ha hecho Daniel Argentino para ayudaros a a enfrentaros al mercado de acciones americanas como hacemos nosotros todos los días en directo traders muchas gracias por estar ahí muchas gracias por ver este vídeo espero vuestros comentarios y lo más importante darle a like suscribiros al canal y de verdad que espero que nos veamos en los directos porque nos lo pasamos cada día mejor y aprendemos un montón muchísimas gracias por estar ahí por vuestros like y vuestros apoyos ¡sois unos cracks! ¡suscríbete! ¡suscríbete! ¡suscríbete!